Marcha Universitaria del 23 de abril El Consejo Interuniversitario Nacional ratificó la Marcha Universitaria del próximo martes 23 de abril en defensa de las universidades públicas, dados los reportes presupuestarios que las vienen afectando profundamente y llevan a que la uva permanezca sin luz ni caldera, por ejemplo. El último jueves, el gobierno comunicó a través del Ministerio de Capital Humano un aumento del 70% en mayo del presupuesto tras los numerosos reclamos de universidades y universitarios. Sin embargo, desde el CIN afirmaron que no se trató de un acuerdo con el gobierno, sino que es un anuncio sin diálogo previo. Además, reafirmaron su posición pidiendo los incrementos correspondientes para los gastos de funcionamiento, actualizaciones de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras.